Miren, nos invitaron a una comida aquí y queremos compartirles algo muy importante Aparte de la sopita y el, el, miren la sopita de arroz, sabrosísima que se ve Miren nada más, el chilito, el mole Lo que queremos compartirles aquí es, que aquí lo que están haciendo es Algo así como apoyando a la no contaminación, chequen lo que están haciendo, eh Sirviendo en puros platitos, que son, ay pues, y aquí, o sea, hagan de cuenta que los lava uno y vuelven a reciclarlos Estos son los platos de la cocina, miren nada más, que chulo se ve, si, miren nada más que bonito se ve el mole Entonces aquí la idea es compartirles y mostrarles, porque nos están invitando, muy buena gana Y vean, que delicioso, observen en que es lo que dan las bebidas, en puros vasos de vidrio Pues la verdad, mis respetos, porque les digo, es un apoyo a la no contaminación Chequen ahí, miren, sus refresquitos, su comida en sus vasos, que no son desechables Y seguimos aquí en este hermoso lugar, que nos invitan a comer Vean como tienen sus animalitos aquí Guajolotes, puerquitos La verdad que es un, un hermoso lugar aquí Ahí están los borreguitos Miren Los puerquitos Los puerquitos sueltos, los guajolotes, entre los nopales Esto es vivir en el rancho, esto es la verdad, convivir con el rancho Convivir con las cosas que la naturaleza nos da Ahí están los puerquitos, miren Si yo les comentara ¿Quién vivía anteriormente aquí? No me lo creerían Pero no se trata de polemizar, ni mucho menos Bueno Es compartirles Aquí vivía una gente muy Que ahorita actualmente en las redes sociales Es muy viral No vamos a decir nombres para no Comprometer a nadie, ni nada de eso Pero A lo que voy es que Qué bonito es La vida del rancho Entonces Tratar de disfrutar de las cosas bonitas que tenemos Es una de las cosas más Hermosas de la vida Y esto es aquí Tratando de compartirles Lo que es la vida en el rancho Miren nada más Qué preciosos animalitos De todos los tamaños Sí Ahí andan Bien contentos Vean nada más Con unas matas Con unas de aguacate criollo Que son las que nos proveen sombra aquí en este lugar Bien del cimental Vean nada más Y también acá está Macario 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 Ahí está Macario Están sacando fotos Macario Miren Y pues les decía miren Qué hermosos aguacates Criollos Criollos Ahí andan peleando los pollillos Pollitos Peleoneros Estos aguacatitos criollos Miren Son muy buenos Son muy buenos Yo se los comen hasta con triste gatita Bueno Compartiéndoles como siempre Las cosas bonitas que tenemos por acá En el rancho Saludos Miren 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 Miren